Se escuchó sonar la tuba Una fiesta y el arredo va a comenzar Cuando estos compas en fiesta no se miden pa' tomar Que se traigan las muchachas más bonitas que hay por ahí Un chaleyer va llegando Trae los vidrios muy oscuros no alcanzaba a mirarlo Acuye por apodo el amigo del que les hablo Es una fina y derecha y muy bueno pa' los tratos Una troca nueva se debe llegar Un hombre muy bien vestido de ella se empieza a bajar Trae rayas en el cuerpo, gorra y unos de nina Hay pa' que lo sepan todos que al cabo se va en fiesta Recarguen baterías que no vamos a enfiestar Que en vida solo hay una por eso hay que disfrutar La tenemos prestada y cualquier día se nos va Que bajen la hielera y un whisky todo empezar Que si se nos termina les tapamos la good light A este par de compadres siempre a gusto los verán Se ve que va amaneciendo y esto apenas va a empezar Y así suena Máxima alternativa Otra troca va llegando Es mi compa marranilla que jamás se me ha rajado Lo acompaña en Chiricagua siempre firme a los mergazos Se vuelve a prender la fiesta y ya estuvo que no paramos Recarguen baterías que no vamos a enfiestar Que en vida solo hay una por eso hay que disfrutar La vida es prestada y cualquier día se nos va Máxima alternativa ya se empezó a escuchar Rellene la hielera con whisky y con good light Porque de que hasta el lunes nos vamos a festejar Diezcuatro estamos pendientes Para lo que se ofrezca Puro Mega Records